¿Era su día libre? Así que han robado el chocolate. Otro caso igual. Es evidente que al culpable le encanta el chocolate. Lo dudo. ¿Palacio Dorado? Sí, se trata de un fabricante de chocolate de lujo muy popular entre la élite. Puede ser que allí también intenten robar. Lo siento mucho. Pues nos han pillado. Juntos vamos a dominar el mundo. Pero será traidor el cerdo este. ¡No le alabes! Bueno, es que las mujeres son muy solubles. Se dice volubles.